Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio, la casa de todos Lilith en CDN. Bueno, la verdad que los martes iniciamos semana y ahora que estamos en este tiempo de adviento, de Navidad, de esperanza, de verdaderamente pensar en soluciones y tener la expectativa de que todo se puede alcanzar y todo se puede solucionar, pues nos vamos a meter en estos temas que son muy profundos, pero lo vamos a tratar de manera ligera, entretenida y de verdad edificando, porque eso hacemos aquí. No buscamos escandalizar a nadie, lo que queremos es edificar y ese es el propósito y ese es el objetivo. Nos acompaña Kyrsis de los Santos de Checos, su apellido de soltera de los Santos que te pega porque tú eres una santita. ¡Ay, no! No, que va. Dice que tú no vives conmigo. La verdad que es así, eso hay que preguntárselo a los que están más cerca. Pero la verdad que Kyrsis es una devota de este tema que nos compete hoy, el perdón y la reconciliación. Y qué interesante porque ella es animadora de Espere, las escuelas para el perdón y la reconciliación y también participa en la Fundación Escala y en el movimiento Matrimonio Feliz. Cuando hablamos, Kyrsis, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Es un placer, de verdad. Cuando hablamos de perdón y reconciliación, yo quiero decirle al público, hablamos de ambiente laboral, hablamos del perdón y la reconciliación a uno mismo, que a veces uno es el que más se culpa y el que menos se perdona, el que más maneja ese ambiente de culpa y vergüenza. También hablamos del perdón y la reconciliación en el ambiente de pareja, con los padres e hijos, con los amigos, con incluso las naciones. El perdón y la reconciliación es necesario y cada vez hay menos. Entonces tenemos que aprender a perdonarnos y a perdonar a los demás y reconciliarnos, que es la parte más interesante del asunto este, Kyrsis. Así es, sí. Cuéntanos un poco, ¿de qué se trata esto del perdón y la reconciliación? Bueno, mira qué interesante. Ayer precisamente celebrábamos el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Y nosotros consideramos que el perdón y la reconciliación son también derechos humanos. Son necesidades que tiene el ser humano y que necesita que sea reconocido tanto recibirlo como darlo. El perdón es muy diferente a la reconciliación. El perdón es algo de valentía. Es algo que tú haces y que realmente a quien más beneficia es a quien lo da. El perdón es una palabra que tiene dos sílabas. Primero el don, que inicia en el ser reconocimiento de que primero yo soy un don, yo soy un regalo, yo soy un ser de amor, yo soy un ser de misericordia, yo soy un ser de comprensión. Y el perdón, que es la acción de ser amor, de ser misericordioso, de ser comprensivo y compasivo. Si buscamos la palabra perdón en el diccionario Kirsis, hablamos del reconocimiento a una herida que es sanada. Es sí mismo. Pudiéramos pensar así. O sea, reconozco que hubo una herida, que hubo un daño, pero lo sano. Y recordar sin dolor. Recordar sin dolor. Cuando ya tú tienes una herida que te cicatriza, tú ves la cicatriz, no es perder la memoria, el perdón no es perder la memoria. Sí, porque eso es muy importante, no es olvidar. No, tú tienes la cicatriz ahí, pero ya no te duele. Ya tú puedes volver a interactuar con esa persona y con ese acontecimiento. Ese es perdón. O contigo mismo. Que muchas veces es contigo mismo, que era lo que hablábamos en el preámbulo. Pero muchas veces somos nosotros mismos nuestros propios verdugos. Y a quien tenemos que perdonar es nosotros mismos nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestra historia. No necesariamente nacimos en ese castillo o nacimos en la familia que hubiésemos deseado, pero fue la que nos tocó y tenemos que reconciliarnos con ello. Entonces tenemos muchas heridas y venimos con esas heridas. Heridas a nuestro significado de vida, heridas a la seguridad en uno mismo y heridas a la sociedad, al yo poderme relacionar. Después que hemos sido violentados, ya sea por un familiar, ya sea por una maestra, un maestro, un vecino, un pariente, una sociedad, unos ambientes de bullying que hay muchos, tanto laboral como escolar. Después que yo haya sido violentado, yo tengo que recuperar esas S, tengo que recuperar mi significado de vida, tengo que recuperar mi sentido de vida y tengo que volver a recuperar mi sociabilidad. Esa relación que yo tengo con los demás. Y el perdón es esa recuperación de la relación interpersonal. Conmigo y con todo lo que me rodea. Conmigo y con lo que me rodea. Cuando vamos a empezar por el perdón a uno mismo, ¿qué es tan interesante? Fíjate, para yo perdonarme a mí mismo primero es porque me siento culpable de algo. Quizás cometí, somos humanos, que por eso me interesa tanto que tú señalas el don. Somos humanos y nos equivocamos. Es un dado lo que somos. No decidimos ser quienes somos, vinimos así al mundo. Con una carga genética y un ADN de alguna manera también predescrito. Así es. Entonces cometemos errores porque somos personas llenas de... Es una condición humana. Exacto. Cometer errores. Imperfecciones. Pero sin embargo, cuando lo hacemos, muchas veces esos errores que cometemos, lo cometemos en áreas donde nosotros nos sentíamos tan fortalecidos. Son como lecciones de la vida. Y metemos la pata en eso que nosotros entendíamos que nos la estábamos comiendo. Y sin embargo, viene ahí la galleta sin mano de la vida. Y eso nos causa rabia, resentimiento. Viene esa frustración enorme. Frustración. Esa culpa, esa vergüenza. ¿Cómo tratar eso? Porque fíjate que ahí empieza entonces a transformarse el ser humano y todo su brillo, como don, empieza a opacarse porque se retrae, no se siente la misma persona. Esta es una persona que se siente frustrado, que se siente menos motivado, se siente fracasado en muchos aspectos cuando uno se siente culpado. Muy interesante. Ella se llama Robin Casaihan. Ella dice que lo primero que tenemos que hacer es respirar. Tenemos que respirar, tomar ese reconocimiento, ese tiempo para nosotros, el cuidarnos nosotros mismos, el quedernos un poquito más. Por ahí debe de comenzar el perdón. El no perdonar a quien menos beneficia es a mí mismo. Cuando yo perdono, yo me descargo, yo dejo ese saco de papa podrido, que a veces eso es lo que se convierte, todo ese resentimiento acumulado en una carga muy pesada y que lo que hace es que ese hedor y esa basura uno lo transmite a los demás. ¿Cómo perdono entonces? Porque sabemos que obviamente está esa situación de que la mayoría de la gente ha cometido errores y por lo tanto guarda culpas y frustraciones. Pero ¿cómo cambiamos esas culpas y frustraciones en perdón, en reconocimiento y olvido? Lo primero que tengo que hacer es decidir perdonar, porque el perdón es una decisión. Decidir perdonar y luego de decidirlo, de yo darme cuenta que tengo que perdonarme o perdonar a otro, de tomar esa decisión y es hacer una actitud de perdón. ¿Cuál es esa actitud? Esa actitud de perdón, de yo reconocer que yo he fallado, que me han fallado y que yo debo de tener un acercamiento ya de dejar atrás eso que me ha pasado. No olvidar, como ya lo hemos dicho, que el perdón no es olvidar, pero sí de dejar atrás y mirar hacia el futuro. Aprender de lo que viví y ya pasar esa página, ya eso quedó en el pasado. Porque el perdón y la reconciliación no es una mirada al pasado, sino es una mirada al futuro. Entonces es lo que me puede abrir la puerta a yo poderme reconocer y a tener una mejor calidad de vida. Entonces, luego de decidir perdonar y de cambiar la actitud y tener una actitud de perdón hacia mí o hacia otra persona que me ha ofendido. La actitud de perdón hacia mí, para empezar con ese aspecto, empieza por ese acuido que tú señalabas. Ese cuidado. Es aumentar un poco mi autoestima, mi cuido personal, mi alimentación. Así es. La forma en que me cuido mi cuerpo, la forma en que respiro, quizás mis momentos de contacto con la fuente, con Dios. Yo comunico, en que yo hablo, escucharme, porque solamente el tú escuchar a otra persona ya comienza a darle la oportunidad de que esa persona cambie. Porque muchas personas lo que tienen es falta de que lo escuchen, de que lo cuiden, de que lo abracen, de que lo acojan. Entonces, solamente con yo hacerme eso a mí mismo, ya yo voy comenzando a tener una actitud de perdón. Y luego de tener esa actitud, reconocer que el perdón es un proceso, que yo no voy a perdonar de la noche a la mañana. Porque es así como yo me he herido con mucho tiempo, pues ese proceso de yo auto-regenerarme, de auto-restaurarme, de auto-repararme, me va a tomar un tiempo. Entonces, yo tengo que darme ese tiempo para irme perdonando, para irme cuidando, para irme queriendo, para irme desintoxicando de toda esa basura que yo había ido acumulando. El pensamiento creativo es importante en esta etapa. O sea, la visualización de esa persona viéndose en otro estadio, visualizando sus metas. Claro que sí. Una forma de meter insumo positivo al cerebro que les ayude a salir de la frustración. Claro, recuperar ese significado de vida que yo tengo. Para yo saber que después de recuperado, pues yo tengo un significado de vida. Yo soy una persona amada, amada por Dios, creada por Dios. Y yo tengo derecho también a ser feliz, a querer, a que me quieran. Entonces, ya yo voy ahí respirando y cuidándome, cuidándome y queriéndome. Y ahí voy comenzando el proceso de perdón. Y por último, hacer el perdón un estilo de vida. Que todo lo que me queda alrededor, pues yo entienda que tiene la oportunidad de ser amado, de ser comprendido, de ser cuidado. Que el otro tiene oportunidad de equivocarse. Que definitivamente, como yo me equivoco, el otro se va a equivocar. Porque es una condición humana el errar. Pero yo tengo que vivir en un constante perdonar. Es ser más tolerante a cuando te hacen daño. Porque a veces hay personas, Kirsti, digo yo, que son más hipersensibles a cualquier tipo de ofensa que otras, ¿cierto? Definitivamente. Hay personas que pasan por alto las ofensas más fáciles, que no guardan muchos resentimientos, pasan la página. Se hacen amigos después con alguien que le ha hecho daño con facilidad. Pero ya eso es la etapa de la reconciliación. Entonces, cuando pasamos del perdón, que es algo ya más personal, porque a quien me merefices a mí. Entonces, ya la reconciliación, ya decíamos que el perdón era algo de valentía. Pero la reconciliación es algo heroico. Porque merece ya una relación mutua. Ya es recuperar vínculos. Ya no depende de mí, sino que depende del otro la reconciliación. Bueno, vamos a hablar tras la pausa, qué interesante, Kirsti, de la reconciliación. Ya vio usted lo que es el perdón, que no es más que no ignorar lo que he hecho o lo que me han hecho, pero sanarlo, sanarlo, cicatizarlo como el proceso mismo de la vida, de la piel, del cuerpo humano. Vamos a una pausa y volvemos para ver ahora cómo poner esa cicatriz nuevecita de paquete, como si nunca hubiese pasado nada, que es el proceso de reconciliación, diría yo, ¿eh, Kirsti? Así es. Vamos a una pausa y volvemos. Y el perdón es valiente, pero la reconciliación es heroica. Lo dijo Kirsti, de Checo, aquí con nosotros. Caramba, antes de pasar a la reconciliación, que es tan importante, vamos a señalar para la gente que está queriendo perdonar, pero que sabe que le da trabajo, porque da trabajo, Kirsti, y tú lo sabes. ¿Cuáles son esos tips que tenemos que tomar en cuenta? Tú señalabas ahorita, en un momento en que nos sentimos cargados, llenos de rencor, estrés, respirar primero. Fíjate que nosotros tenemos lógicas para el perdón. Y la primera lógica es la lógica del acontecimiento, el qué pasó. Después que yo respiro, yo reconozco qué fue lo que pasó. Y yo me hago esa narrativa de qué fue lo que pasó. Luego de ya yo tener esa lógica del acontecimiento, me voy a la lógica del sentido, qué yo sentí, cómo me sentí cuando eso pasó, me sentí agredida, me sentí frustrada, me sentí enojada, me sentí violentada. ¿Cuál fue mi sentimiento de ira o de impotencia? Entonces, eso es el qué pasó y por qué pasó. Y luego entonces llegar a la lógica del acontecimiento, a la lógica del acontecimiento es el para qué pasó. Porque todo hecho tiene un por qué, un qué y un para qué. Entonces, después de ya yo haber identificado el para qué pasó, bueno, eso pasó. Eso es buscarle como el lado amable, o sea, buscar un poco, esto sucedió por algo y mira, me ha llevado a este momento. Es que todo tiene un por qué y un para qué y un para bien. Pero exacto, eso quiero decir para bien. Para bien y un para bien porque nada pasa por alto. Es decir, siempre no me fui por ahí, choqué, la luz me fue en rojo, pero es por algo. Igualmente, cuando nosotros hemos sido agredidos, hemos sido violentados, es por algo. Ya sea porque la otra persona está herida y responde a sus heridas y a toda su agresión y todo su resentimiento y su rabia que lleva adentro y por eso reacciona conmigo. No le estoy buscando justificación al hecho, sino es poderlo entender y poderle dar sentido. Y luego de ya yo poder y tener todo eso claro, yo me hago una nueva narrativa del hecho. Yo puedo entender, eso pasó, pero esta persona tiene esta condición, yo me siento herida, yo comunico mi dolor, yo me expreso, yo no me callo, sino que yo me expreso. Y si no soy escuchada, por lo menos yo me expresé y yo tuve el cuidado de ser escuchada. Y el desahogo también, porque yo hice mi parte. Yo hice mi parte. Ahora, si la otra persona no me perdona o no me quiere escuchar, eso es su responsabilidad. Pero yo hice la parte mía, de expresarme, de decir cómo me sentí y de cuáles son las reparaciones y las cosas que yo quiero que cambien. Entonces, así yo puedo comenzar a trabajar el perdón. Mientras tanto, es un perdón unilateral, porque reconciliación, como tú señalabas ahorita, toma dos. Ya es de dos. Para reconciliarnos, ya no es todo lo que yo sané, me desahogué, te dije lo que no me había gustado de lo que sucedió. Ya sea a mí mismo o a otra persona. Y trato de rehacer la narrativa y ver el lado positivo de las circunstancias, porque siempre al final hay una lección aprendida que termina siendo el resultado positivo de la vivencia. Y en la reconciliación, lo primero que se necesita es una buena escucha, una persona asertiva para una reconciliación. Porque tú tienes que escuchar el otro. A veces solamente la manera de hablar, el gesto, la expresión, te dice mucho. No te necesitas palabras. La comunicación verbal y no verbal es muy rica, pero la no verbal todavía más. El lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo. Eso es toda una ciencia. Entonces, una persona que tú lo ves, que estás resentido, no tiene que decírtelo, solamente con su actitud. Entonces, ahí tú comenzar ese lenguaje y esa asertividad de comunicación. No, este no es el momento, no lo voy a abordar en este momento, porque la reconciliación requiere de un ambiente, de un diálogo, de un escucha, de yo poderme expresar, de tú poderte expresar. Y de yo poder poner las cosas bien claras y llegar a pactos. Eso te iba a decir, hay un compromiso. Hay un compromiso. Para una reconciliación hay un compromiso de ambas partes. Definitivamente. Las partes que componen la reconciliación es, primero, construir la verdad. Yo tengo que expresar mi verdad y el otro también expresar su verdad. Porque no necesariamente van a ser iguales. Es decir, tu punto de vista y el punto de vista mío van a ser diferentes siempre. Entonces, construyo verdad, promuevo justicia. ¿Promuevo justicia de qué manera? Bueno, pues, diciéndole al otro cómo yo me sentí, en qué me agredió y poniendo claro que eso que está ahí violó mi ética, mi derecho, mi principio, mi dignidad, mi valor, mi significado de vida, expresarlo. Entonces, tengo esas dos columnas que son la construcción de la verdad y la promoción de la justicia. Y luego, entonces, construyo el pacto. Hago el pacto con las demandas del uno y las demandas del otro. Para así llegar a esos acuerdos, que es la palabra apropiada, acuerdos, no negociar un pacto. Porque negociar es, alguien se va a beneficiar, alguien va a seguir ganando. Pero cuando ya hacemos un acuerdo, que es un pacto, pues ya ambos ganamos, es ganar, ganar. Entonces, ya después que tengamos ese pacto, pues entonces celebramos la memoria. Celebramos y nos reímos de aquello que pasó. Y que superamos. Y que superamos y nos vamos hacia adelante. Para hacer el acuerdo, que es el gran punto, porque una vez hay reconocimiento de que fallamos los dos por una cosa u otra. Una vez visto que, bueno, faltamos a un trato equitativo, justo y sano, de tal forma o tal otra, uno u otro, en la pareja vamos a ponernos ahora en este caso. Ya llega entonces ese proceso de los acuerdos para no volver a cometer los mismos errores. Porque queremos, nos amamos, aunque haya resentimiento, queremos que la relación funcione, queremos perdonarnos y reconciliarnos. Porque si no nos amamos, pudiéramos querer perdonarnos y no necesariamente reconciliarnos, sino cada cual por su lado y yo sin dolor y tú también. Sí, porque hay diferentes niveles de reconciliación. Hay una reconciliación de coexistencia. Tú allá y yo aquí. Y yo aquí. Nos respetamos el hecho de que somos criaturas, pero usted ya y yo aquí. Entonces está el nivel de reconciliación de convivencia, que es ya el que se da en una relación de pareja, donde decidimos continuar, nos perdonamos y continuamos, pero hacemos esos negocios de que usted no va a volver a cometer el mismo error, de que no va a repetir el mismo error y de qué manera lo vamos a hacer. Entonces, ahí se ve que realmente hay un arrepentimiento, hay un dolor del hecho acontecido. Y más que arrepentimiento, que me parece muy interesante el término, me gusta tu término rescatarlo, es un heroísmo. Claro. Porque atreverse a cambiar conductas, cambiar hábitos para cambiar quizás errores del pasado, es un acto heroico, hay que ser un superhéroe para eso. Y reconocer y ser humilde ante el reconocimiento de que yo fallé. Y yo sentarme y yo decir, mira, yo fallé, yo te pido perdón, me quiero disculpar contigo, no lo voy a volver a hacer. Ya eso es heroico, porque usted está actuando de una manera humilde y ya se está acercando al otro para construir ese puente y llegar a tener esa convivencia. Y el grado máximo de la reconciliación es la reconciliación de comunión, cuando la relación puede ser mejor de lo que era anteriormente. Y eso lo vemos muchas veces, porque tú ves relaciones rotas que vuelven y se construyen y son mejores, porque florece una relación mejor. Porque hubo todo este proceso de hablar, de discernir, de llegar a pactos, de construirlo y de ver cómo eso florece. Comprometerse, con la matita. Con el compromiso, porque una relación es como una matita, hay que cuidarla. ¿Por qué es tan difícil para el ser humano ese proceso tanto de perdón interno a sí mismo como de perdón a un externo? Y te comentaba, Kirsis, que muchas veces con las personas que están más cercanas a nosotros, tendemos a crear expectativas más elevadas. Y por eso, cuando nos pueden fallar en una u otra cosa, hablamos de una madre, de un hijo, probablemente una pareja, como ya hemos hablado tanto el caso. Es más doloroso y más difícil de perdonar, porque hay una expectativa más elevada de, era mi mamá, debió hacer esto, o era mi esposo, o era mi hija, o era mi esposa. Sin embargo, cuando es un extraño, alguien un poquito más alejado, quizás, aunque haya el resentimiento y el dolor, es más fácil pasar la página, porque no había una expectativa. La palabra es la expectativa. Es decir, desde que tú te creas expectativas, ya tú estás errando. Hay que ser incondicional, hay que ser tolerante. Hay que, la incondicionalidad te permite a ti aceptar al otro tal cual es. Y perdonar sin esperar que el otro de allá para acá me va a perdonar, me va a decir que sí, que no. Es incondicional, sin en cuanón. Y lo mismo pasa con la reconciliación. Es decir, yo tengo que darle sin esperar nada a cambio. La esperanza mía es que la relación va a restablecerse y va a florecer. Porque si los dos se comprometen, cambia la relación. Pero si los dos se comprometen a dar lo mejor de sí, a dar su 100%, pues la relación es mucho mejor. Bueno, va a ser la comunión que hablábamos. Vamos a tener que invitar a Kirsis de nuevo. Muchísimas gracias, Kirsis. Hay mucho, es un tema muy largo y muy amplio. Y fíjense ustedes que aplica para todos, porque todos tenemos algo que perdonar y que reconciliar internamente y también con todos los que nos relacionamos. Mucho que aprender. Gracias a Kirsis por tanta información. Nos vamos a una pausa y volvemos con un tema candente, señores. Muchísimas informaciones y comentarios en las redes sociales. Hablamos de cuándo ella gana más que él. Y ahora la mujer está empoderada, hace cuatro carreras, dos maestrías, tres posgrados. Entonces, sí, hay muchísimas mujeres que ganan más que los maridos. Hay que aprender a manejar eso también. Claro. Con reconciliación y perdón. Y seguimos aquí en Lilith, en CDN, la casa de todos. Y nos acompaña el queridísimo Joaquín Disla, licenciado Joaquín Disla, economista y también terapeuta de parejas. Y este tema va como al nillo al dedo de esta compañía Disla que tenemos hoy. Porque, óyeme, cuántos casos, ya lo decíamos ahorita, de mujeres que se han empoderado porque tienen preparación, trabajan duro y están produciendo. Ya hay más igualdad y equidad, sin lugar a dudas. Y se está dando el caso cada vez más frecuente de mujeres que ganan más que ellos. Cuando ellas ganan más que ellos es el tema. Y la gente en las redes han empezado a comentar. Hay gente que se ha quejado, Disla ya ha dicho, ay, sí, y eso es un lío. Hay quienes dicen que los maridos se ponen muy celosos, hay quienes dicen que no, que no importa. Vamos a ver, tú que tienes tanta experiencia con terapia de parejas y estos temas de dinero son tan importantes. Cuéntanos, ¿cuáles son los espectros del tema? Bueno, excelente lo que te acabas de decir, los espectros, los escenarios. Ahora, mire, mira, Lilia, hay un elemento fundamental. Y es que nosotros por el proceso de socialización, en el caso de los hombres, nosotros fuimos formados para entender que somos los grandes proveedores. Y así fuimos formados por el proceso de socialización y el género. La situación es que realmente lo que tú estás planteando es una gran realidad. Muchas mujeres se están empoderando. Incluso sabemos ya, se tiene en cifra, de que la mayoría de graduandos en una universidad, el 75% son mujeres y evidentemente están apuntalando en los trabajos. ¿Eso qué implica? Que si el hombre realmente no tiene una estima muy adecuada de quién es y de cómo se ve a sí mismo y de su compañera, puede realmente sentirse muy mal. Porque no olvidemos, y esto es una gran realidad, el dinero da poder. Y al ser humano, no a ti ni a mí, al ser humano nos gusta el poder. Poder. Entonces el dinero te da poder a tú poder tomar decisiones y poder hacer lo que tú quieras. Porque al fin y al cabo, las personas terminan diciendo, esto lo trabajo yo y lo produzco yo. Y yo con mi cuarto puedo hacer lo que a mí me dé. Mi gana. Eh, tú viste que yo termino todo. Dicen otra cosa, tú sabes. Sí, 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 sí. Pero lo que quiero decir es que cuando hay uno de los dos, en este caso la mujer, que es lo que está sobresaliendo ahora, gana más que el hombre, entonces puede sentirse realmente muy empoderada a poder tomar decisiones y a no consultar decisiones con su paraja. Y el hombre, insisto, si su estima y su valoración de sí mismo no es adecuada, va a empezar a sentirse así de chiquito y se va a sentir al menos. Y evidentemente eso se va a reflejar en la relación. De una manera u otra se refleja. El otro caso es, si la mujer está produciendo más porque se ha empoderado, un elemento fundamental en vida de pareja es el proceso de admiración. Si empiezas a distanciarte económicamente de tu pareja, en este caso de la mujer del hombre, ese proceso de admiración empieza a disminuir. Y llega un momento en que la mujer se siente que qué es lo que tengo al lado y no se siente satisfecha con ese hombre porque tiene que estar constantemente haciendo esto, empujándolo para que él salga adelante. Y en verdad, Lili, hay hombres que son, en buen dominicano, que son unos quedados. Te voy a decir que eso me interesa, pero fíjate que yo veo una transformación del mundo desde el punto de vista que las mujeres hemos luchado por nuestros derechos, por la equidad, por la igualdad de oportunidades, por ser tomadas en cuenta. Entonces, cuando se da esta nueva molécula, esta nueva fórmula, donde la mujer es la productora, deberían entonces también asumirse como cualquiera de los dos que pudiera ser el productor. O sea, fíjate que en Estados Unidos y en otras, vamos a decir, culturas más evolucionadas, más maduras, no hay esos conflictos de que el hombre se sienta menos importante porque produzca menos que su mujer. No, no, no. Es mucho el macho. Vamos a hablar claro. No, evidentemente, claro. La construcción de la identidad masculina aquí, sobre todo en Latinoamérica, está sustentada sobre lo que yo llamo las tres grandes P. A nosotros nos enseñan a ser grandes proveedores, a nosotros nos enseñan a ser grandes protectores y a ser grandes preñadores. Entonces, cuando tú creces con esas P de que tú tienes que ser el proveedor y te das cuenta, bueno, esa primera, que tu mujer está entrando más dinero y que incluso no te está tomando en cuenta de las decisiones que se tienen que tomar, ese hombre, insisto, si su estima y su visión de sí mismo y de lo que es pareja no es adecuada, va a afectar tremendamente la relación. ¿Cómo sanar eso? Vamos a ir viendo cosas. Porque, por ejemplo, hemos visto varios escenarios. Está el escenario donde el individuo se siente a menos porque no produce lo que él entiende que debe producir y aportar en su rol de hombre en la familia. Y está el escenario donde la mujer entiende que como su marido no produce lo mismo que debería producir, lo mismo que ella, lo tiene entonces ella menos. O sea, tenemos los dos casos. Que quizás se juntan, diría yo, Dizla. Quizás cuando ella lo echa menos, él también se echa menos. Y si hubiese un caso donde la mujer no lo echa menos, aunque ella sea la productora, ¿se da el caso? Sí, claro. ¿Y cómo reacciona ese hombre? No es tan común, porque insisto, en ese proceso de socialización que nos han enseñado a que uno tiene que ser el proveedor, si la mujer empieza a producir más, y en la medida en que se va distanciando, más te va lacerando. Pero realmente, si es una pareja que se ha mantenido siempre unida, y volvamos a lo que ya habíamos dicho en programas anteriores, lo sano en vida de pareja, en términos económicos, es que haya un solo bolsillo. Tú lo decías en el otro momento que hablábamos de las finanzas en pareja. Claro. Entonces, si hay un solo bolsillo, el que más gane, fue el que más gane, no importa quién sea, es una sola bolsa. No hay ningún problema. Entonces, cuando se juntan los dos en un solo bolsillo, ya también hemos dicho que debe administrarlo el que de los dos tenga mayor capacidad para alargar el peso. Entonces, no hay ningún problema. Si tú sabes que tú eres una persona gatillo alegre con el dinero, y que desde que tiene un peso en la cartera, te da un corrientazo la cartera, o te da alergia, entonces tú tienes que con humildad reconocer y decir, él lo hace mejor que yo, o ella lo hace mejor que yo. Pero en este caso, que es la mujer que gana más, si ella sabe que tiene tendencia a ser una gastadora compulsiva, y todo eso que sabemos del gasto, y reconoce que él lo hace mejor, entonces usted con humildad debería decir, yo lo pongo en las manos de él, porque yo sé que en las manos de él, el dinero va a estar bien administrado. Ahora, pero no olvidemos esto, Lili. El poder, el dinero da poder, y le da poder a él como a ella. Ella sí tiene ese dinero, y ahí dice, son mis cuartos. Ahora, claro, fíjate un elemento importante, que cuando la pareja no se pone de acuerdo, y se toma una decisión, la mujer es que produce más, y el hombre es que lo administra, y el hombre dice, es que no podemos hacer esto por la condición. Si ellos no están claros, fácilmente le sale a ella decir, pero no te olvides que yo soy que lo, sube, claro, como lo dicen los hombres también, porque los hombres productores, en sus casas, que son los que mantienen el hogar, lo señalan. Entonces, fíjate que es un cambio de rol, es la misma molécula, solo que en este caso es una mujer, la que está produciendo, en lugar de ser el hombre, el macho. No debería traer problemas, si los dos están de acuerdo, en que el proyecto económico es uno, pero la triste realidad de nosotros, en la República Dominicana, y ya lo he dicho aquí, es que normalmente no juntan los dos salarios, uno. Y segundo, nunca dicen la totalidad de la verdad, de cuánto se gana. Cada quien hace... Su clavo. Y también se da el caso, sí, 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 también... El clavo, yo nunca he hecho clavo, que se sepa, por lo que están viendo en control, pero yo el clavo, como que veo que es un consejo sano el clavo. Dígame, déjame decirme. No, pero ya lo he dicho. ¿Por qué no me da? Si me diera para el clavo hace rato, que tuviera mi clavo ahí. No, pero ya he dicho, Lili, que cuando uno de los dos es un botarata, hombre o mujer, y no quiere ponerse en la línea, entonces no le queda de otro, a la otra o al otro hombre, al hombre o a la mujer, que tener que hacer así, guardar, porque es lo que dicen, es lo que yo escucho en consulta, que dicen, es que si le digo a ella, si le digo a él lo que yo tengo, él inmediatamente... Le busca uso. Le busca oficio. Le busca uso a eso. Y lo va a encontrar. Entonces, por la estabilidad de la pareja, eso es sumamente importante, que haya un elemento de humildad, y decir, tú lo haces mejor que yo, e independientemente que sea yo que él lo produzca. Ahora, el otro dato que se está dando, que vuelvo a insistir sobre eso, es, cuando la mujer no es, que se empoderó y gana más, es que ella nota, que ese hombre, un buen dominicano, es un quedado. Entonces termina ella diciendo, y yo me voy a pasar la vida manteniendo a este hombre. Entonces ahí las cosas se ponen un poco difícil, porque ella se da cuenta que es que él no quiere hacer nada para salir a buscar empoderarse. Entonces ella dice, óyeme, esto como que suena un poco abuso. Y entonces ahí se complica la situación. Y se da eso también, Joaquín, entre el hombre macho dominicano. Bueno, vamos a analizar todas las experiencias. Bueno, la verdad que Disla tiene cantidad de información y anécdotas en consulta, porque tiene mucho tiempo tratando este tema. Sepa usted que los divorcios, lo he dicho antes, en pareja, se dan más por situaciones financieras que ninguna otra causa. Entonces tenemos que aprender a manejar las finanzas y también el empoderamiento de la mujer sin disminuir al hombre. Y sí que el hombre se sienta disminuido, porque la mujer es pa'lante, que vamos, ya lo sabe. Vamos a compartir ahorita también las incidencias en redes, todo el mundo opinando de este tema. Mantenga la sintonía. ¡Ey, señores, señores! Seguimos aquí con Joaquín Disla hablando de cuando ella gana más que él en la pareja. Y me voy a poner los ojos para que ustedes vean lo que están diciendo en redes. Ojalá y ahorita me lo puedan subir en producción. Dice, oíganme lo que me han dicho aquí, eso depende del tipo de hombre que sea. En mi caso, ha sido un infierno. Ella se ha vuelto insoportable. ¡Ay, ay, ay, Joaquín! Y aquí tenemos también la encuestita que dice que la mayoría de las personas piensa qué pasa cuando ella gana más que él, que surgen los complejos y también la inseguridad. Por ahí hay muchísimos más comentarios, pero la verdad que no es fácil, porque tenemos que manejar egos, tenemos que manejar estereotipos, patrones culturales, tenemos que derivar el machismo y también tenemos que hacer que el amor prevalezca al interés que tú sabes, he dicho. Que se fueron juntos el interés y el amor, pero era más el interés que el amor que le tenía, ¿te acuerdas? Entonces, es prevalecer en el amor como elemento central de la unión en lugar del dinero. Y no es fácil, porque yo quiero, yo quiero dinero como Jane, no todos queremos. Ahora, voy a insistir en esto, Lili. Si la mujer está ganando más porque verdaderamente se empoderó y como visión y propósito de su vida, entiende que tiene un norte hacia dónde va, pero con quien tú estás, ella se da cuenta de que este hombre no tiene un norte. Cuando una mujer se empodera es porque normalmente está muy clara hacia dónde va y normalmente ven con mucha facilidad si el hombre se ha quedado. Si el hombre no se pone las pilas, el interés sexual, el reconocimiento, la validación hacia esa pareja se va al suelo. Claro. Y la misma autoestima probablemente de esa pareja que no produce hace que también no tenga el mismo charme, la misma carisma, el ánimo, la misma alegría. Si, por ejemplo, se pudiera tocar el tema de cómo afecta eso la vida sexual de la pareja, muchos hombres estarían diciendo, si son honestos, perdón, que ni siquiera pueden tener una erección frente a una mujer que se siente empoderada. O sea, se va a pique la relación. Se va sintiendo muy disminuido. Ahora, ahí lo que yo digo es, frente a ese elemento irreversible del avance de ustedes las mujeres, que qué bien que se están empoderando y debe ser así, el hombre realmente tiene que empoderarse y dejar de estar soñando tanto y ponerse en eso. Porque la verdad, Lili, es que eso es irreversible. Y el otro dato que te quiero dar es, a nivel clínico, la gran mayoría de mujeres jóvenes empoderadas y ejecutivas que ganan bien que están solteras y cuando preguntan que qué pasa y le preguntan a los hombres y uno le pregunta a los hombres, el problema es, ¿y cómo yo me voy a meter con una mujer que gana tres o cuatro veces lo que yo gano? ¿Para dónde voy yo con esa mujer? Entonces, estamos hablando de realidades que están tocando fuertemente ese elemento de la vida. Lo que está pasando en el país, está sucediendo. Sí, sí. Entonces, ¿por qué está habiendo más oportunidad en muchos aspectos que estamos viendo nuevas oportunidades de desarrollo de la mujer que el hombre no está aprovechando? ¿Por qué? Bueno, yo creo que en ese sentido nos hemos quedado atrás pensando que como éramos o somos una sociedad patriarcal vamos a tener siempre ese lugar. Eso es irreversible, Yalili, no es posible. El hombre tiene que entender que tiene que empoderarse y también empezar a ver y a soñar con un proyecto y un norte tanto a título personal porque insisto, quiero insistir en esto, cuando una mujer empoderada produce más es porque normalmente esa mujer tiene un norte muy claro y bien definido. Si el hombre que está a su lado no se pone las pilas para también tener un proyecto que los dos caminen, la relación va a sufrir y va a llegar un momento que se va a deteriorar. Tú sabes que hay algo que a mí me llama la atención de este tema porque fíjate que se señala mucho que los polos opuestos se atraen y a veces hay una persona en la relación hombre o mujer que puede ser más determinado, más empoderado, hombre o mujer, cualquiera de los dos, que esté más orientado quizás a las relaciones sociales o comerciales y por lo tanto sea más productivo. Sí, claro. Y quizás hay otro miembro que tiene un perfil distinto pero que lleva a la relación lo que al otro le falta. Y fíjate tú que en ese encontrar, vamos a decir, atracción de opuestos es que se crea realmente la molécula. No nos enamoramos de las personas idénticas a nosotros, nos enamoramos de personas distintas. Sí, evidentemente. Ahora fíjate, cuando se dé el caso de que la mujer gana más pero el hombre, ella reconoce que es un hombre que siempre está luchando por crecer como persona porque no olvidemos que el caminar como pareja implica que estemos creciendo. Cuando esa mujer se da cuenta que ese hombre va creciendo y que a lo mejor por la actividad productiva no puede hacer lo que ella hace. Digamos, por ejemplo, ella es una gran empresaria y en su emprendimiento le ha ido bien y a él lo que le gusta es la educación y la enseñanza. Evidentemente, en términos económicos, no vas a comparar nunca un emprendimiento de una mujer que está echando para adelante el negocio a un hombre que tiene un sueldo de profesor. Honorarios por impartir clases. No va a ser igual. Pero a ese hombre le gusta lo que hace, le gusta la enseñanza. Si ese hombre realmente entiende que se siente a gusto y está constantemente creciendo como persona y creciendo en vida de pareja, para la mujer no hay ningún problema en compartir con él. Porque sabe que tiene un... Es un asunto de actitud, entonces, no de productividad. Porque eso es bueno verlo. Sí, sí. No tanto de productividad. No es que el hombre se me siente con la cuarta llanta para arriba mientras yo estoy trabajando. No, no, no. No importa que él gane más o menos, pero tiene que trabajar igual que yo si estamos trabajando. Y que yo reconozca que es un hombre de avance, que lo veo que está empoderándose en lo que le gusta. Por eso puse el caso del magisterio. Y por favor, no quiero denigrar. Estoy hablando en términos económicos. No es lo mismo que tú tengas tu emprendimiento, tu empresa, que produce y que gana bien a un profesor que tiene un sueldo base. No, y quizás esa conversación en la noche es la que te gusta, la forma en que ustedes tratan junto a los niños y a la familia. Porque son muchas más cosas. Que es lo que yo quiero que la gente esté clara, que el dinero lo que mueve en una relación. Si bien es cierto que el dinero como dicen muchos no es lo único, no es todo, es lo único. Sí, se sabe que es un elemento primordial y que hoy en día el dinero es demasiado importante. Pero tenemos que ir viendo otras cosas también. Y fíjate tú que así como hoy una mujer empoderada que trabaja no quiere un hombre vago a su lado, tampoco el hombre empoderado que trabaja hoy en día quiere una mujer vaga a su lado que vaya al salón y se pinta la soya el día entero. Fíjate que tampoco. Ahí hay problema. En cualquiera de los dos casos hay problema. Por eso es que uno en pareja insiste por favor no deje de crecer porque si dejas de crecer ojo con esto te vas a convertir en una sombra y Lili en vida de pareja nadie quiere estar casado con una sombra. ¿Cuál es la característica esencial de una sombra? Si te pones debajo del sol al mediodía te das cuenta que se refleja en la pared que hay una sombra. Entonces ahí hay algo pero al mismo tiempo ahí no hay nada. Entonces cuidadito con usted convertirse en sombra en la vida de la pareja porque nadie quiere estar casado con una sombra. Entonces no importa lo que gane o no gane si ambos como personas están en su proceso de crecimiento y hay un respeto mutuo y sobre todo hay consideración en el uso del dinero no hay ningún problema porque todavía es peor cuando tú eres que lo suda y este hombre lo está malgastando e incluso se da el lujo de salir con otras mujeres a malgastar lo que tú estás sudando. Es que se da también he oído tantos casos pero ese ya ese está ese es un sinvergüenza grande ese está de darlo en su pela. Pero déjame decirte que mucha mucha forma del hombre inmaduro reaccionar frente al al avance de la mujer es castigarla con otra que con una persona extra fuera de la relación lo castigan la castigan a ella con que tú produces como tú te crees la gran cosa como eres la empoderada entonces mira para que tú veas que yo si levanto y que te puedo poner exactamente ¿cómo se maneja una mecánica? o sea tú que has manejado tantos casos en terapia ¿cómo se maneja? ¿cuál es la perspectiva? ¿hay posibilidad de solución? Ahora mira por ejemplo si se da el caso de esta mujer empoderada que viene por su familia de origen con el rol de ser una hija parentalizada una hija o un hijo parentalizado es aquel que termina siendo papá de sus propios padres y de sus propios hermanos que desde sus hermanos empezó a tomar la batuta y la dirección esa mujer crece con esa capacidad para tomar decisiones y para emprender si te tocó ella eligió a un hombre poquito digamos así que ella tiene que estar constantemente empujándolo va a llegar un momento en que ese hombre se va a sentir muy mal porque es una mujer que toma decisiones y que no le tiembla el pulso para seguir adelante si ese hombre no trabaja a su persona lo que es él Lili les digo la verdad va a haber problema en la vida de la pareja se está divorciando la mujer por causas de ese tipo con frecuencia en los casos que tú manejas o sea por el hecho de que entiende que su pareja no está echando hacia adelante y más que eso le está castigando con infidelidad o con un gasto desmedido o con un tratamiento si hay un elemento de infidelidad y de mal gasto de dinero ahora en muchos otros casos la mujer prefiere quedarse con su pareja sabiendo de que no y claro insisto el hecho de que se quede no necesariamente implica que la pareja funcione no se han divorciado emocionalmente ilegalmente pero ya hay un proceso de divorcio emocional y entonces es lo que yo quiero insistir si ambos ambos no están creciendo como persona eso se va a notar en la relación y una de las de las áreas o escenarios donde se ve es en la parte económica los hijos en este caso hijos de un nuevo esquema que cambia donde hay una mujer empoderada y repito porque en este caso ese es el tema de hoy ella es la empoderada ella es la que está ganando más que él que pasa con esa dinámica con los hijos y como lo ven te voy a poner algunos casos si él fue o ha sido siempre el papá bueno el papá que quiera a los niños que hace esto que hace esto el papá carismático con los hijos los hijos le van a decir a la mamá cuando la mamá le diga a él fulano pero por Dios que está pasando que tú los hijos se van a acercar y le dicen mami tengo un poco de calma con papi que tú sabes que él no es como tú no lo presiones tanto y aunque te parezca raro terminan apoyando al papá si el papá es bueno porque el papá es bueno tú ves que el dinero no lo es todo es lo único disla que bien o sea que si terminan terminan apoyando al papá si es un papá presente que genera cariño pero si es un papá que está en la calle todo el tiempo no no entonces fácilmente le dice sal de eso el mismo hijo aunque sea su papá se lo dice mami sal de papi nunca vamos a llegar a nada y si ha sido un papá bueno entonces le piden a la mamá ser considerado con él porque tú sabes que él tiene su deficiencia y no da para mucho lo protegen lo protegen bueno la familia ante todo siempre que se pueda esa es la consigna gracias a Joaquín Disla vamos a empoderarnos los dos porque ahora como solo salario no se aguanta ahora todo el mundo tiene que fajarse como decimos en el Cibao hay que fajarse hay que trabajar sacar de abajo y saber que el dinero no es el protagónico en una relación es el cariño es la comprensión y es la fe en que no importa lo que estemos viviendo todo se puede superar en conjunto y también cada cual por su lado porque también es importante porque hay gente que está trabajando junto también Joaquín hay que empoderarse en todo gracias a ustedes por la sintonía y mañana nueva vez su cita obligada Lilith en CDN en la casa de todos